Noticia picante, la perversa y Yomel el Meloso tienen las redes de controladas luego de su separación y que la perversa publicara una imagen donde afirma que fue maltratada y más luego Yomel hace un comunicado que todo es mentira y que ella está afectada por su situación ahora mismo o sea por su embarazo, la perversa publicó una imagen donde se le ve el rostro con golpes y luego lo borró aunque algunas páginas pudieron tirar la captura y subirlo a sus redes sociales, a continuación te leeré la publicación, no violencia contra las mujeres por lo cual no estoy con el padre de mi hijo que estoy esperando, si me pegó, sé que hice cosas públicas bailando y todo pero ustedes no saben los cuernos que me ha pegado ese hombre y yo ahí firme por estar enamorada, saco de cuernos que le encontraba y yo sufriendo y hay más pruebas del maltrato que el maltrato que me hizo pero solo pido justicia y Dios lo sabe y no me sacaré varita porque ese hijo solo será mío y ya y todo lo diré en alofoque el lunes para que ustedes entiendan las cosas como son y si él sube vídeos míos con él no importa porque hace tiempo fue pareja mía pero palante que todo Dios lo ve y esta fue la respuesta de el meloso buenos días tomo este momento para explicar a mis fans que michelle mi ex pareja no está bien está en un momento frágil por su estado la publicación que ella hizo no es cierta ya su equipo de trabajo le retiró el instagram y borró el post y procederán a desmentirlo la imagen que ella subió es vieja y no concierne a mi persona qué opinas tú de esto déjamelo saber en la caja de comentarios y